Hoy en Valiente CNC les tenemos la historia de Luis Fernando Martínez, un joven de 26 años que hace 6 en un accidente perdió una pierna, pero aún así continúa con su vida y hoy se dedica al servicio de mensajería. Aquí lo tenemos para ustedes. Luis Fernando, bienvenido a CNC Noticias a Valientes. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Mi nombre es Luis Fernando Martínez, tengo 26 años y vivo en la Nevada. Luis Fernando, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sufriste este accidente que te cambió la vida? Pues, ¿qué sentí? Pues al comienzo estaba un poco deprimido porque no sabía qué hacer todavía. Pero ya después a los días ya más o menos pensé más o menos que no me podía echar a morir, que tenía que seguir para adelante. Por mí, por mi familia y muchas cosas más, por mis hijos también que están ya tan grandecitos. Luis Fernando Martínez, pero nárranos un poco ese momento del accidente. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? Pues eso sucedió alrededor de las 8 y media de la noche allá en la Nevada, un domingo. Yo iba bajando con la mamá y mi hija y venía un borracho y me atropelló. Y a raíz de eso se me complicó y tuvieron que amputarme la pierna. ¿Qué pasó en ese momento en ti y en el entorno de tus familiares? Imagino que sentían mucha rabia, mucha frustración. ¿Qué pasó en ese momento en ti y en tu entorno familiar? Pues sí, se sentían bastante con rabia con la persona que me había atropellado. Pero, ajá, gracias a Dios, se le ha dejado manos a Dios que Él es el que puede hacer todo. Nicolás Arredondo, el jefe actual de Luis Fernando, confiesa que no tuvo ningún reparo en abrirle las puertas de su empresa porque vio en él a un hombre con ganas de trabajar para sacar a su familia adelante. Cuando Lífer se acercó a mí y lo vi que se bajó de la moto con la muleta y ya lo vi así, yo me sorprendí y me dice no, mira, para que yo quiero ser mensajero de Nicoliendo y que me des la oportunidad. Y yo quedé así como viendo, pero si él está discapacitado. Entonces me llamó la atención, me llamó la atención y pues nunca dudé en darle la oportunidad. Y pues sí, empezó a trabajar conmigo y su labor y su desempeño ha sido muy bueno. Una vez vi el aviso que se decía que se necesitaba mensajero y ahí fui, hice la entrevista y me dijeron que sí fui y desde el día de hoy todavía estoy trabajando en domicilio. Hoy en día no lo veo así, no lo veo como una persona con discapacidad. Yo prácticamente lo veo normal, igualito que todo. Mamamos gallos, le jodo la vida, a veces le molesto y él se ríe o me dice él mismo. Le digo yo que tiene que venir con el pantalón entero, que tiene que venir con los dos zapatos. ¿Cómo hace una persona, digamos, con esta discapacidad para manejar una motocicleta que necesita, digamos, el uso de las dos extremidades? Pues, digamos que yo la tengo de una forma, no sé otros cómo la usen. ¿Cómo la tienes tú? Pues a mí me tocó pasarle el cloche para la derecha y como me quedaba la mano desocupada a la izquierda, con eso le metí a los cambios. O sea, ¿los cambios los tienes dónde? No, los cambios están normales. Entonces, ¿tú metes cambios con la mano? No, con la muleta. Ah, ok, con la muleta. Sí, normal, así como tú metela con el pie. O sea, tú llevas tu muleta aquí y con eso vas metiendo cambios. Sí, claro, es lo fácil, por eso me toca desocuparme una mano para llevar la otra y enclochar con la otra. El sueño de Luífer es estudiar una carrera técnica que le permite explorar sus otras facetas como cajero en un supermercado. Me gustaría hacer un curso, que algo que se me vea más, no se me dificulta a veces tanto, quizá más cómodo. ¿Qué es que te ha pasado por la mente? No sé, como un cajero o algo, algo más cómodo. Algo que no amerite tanto esfuerzo. Sí, algo que no amerite esfuerzo. Puede ser un cajero, un éxito, algo. Puede ser eso. En estos momentos, Luífer, tú eres como un ejemplo de superación para muchas personas. Tú los ves de pronto en la mendicidad, de pronto hurtando pertenencias ajenas. Porque aunque tengan todas sus extremidades, su mente y todo en su lugar, digamos que su mentalidad no le da sino para eso. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Pues que recapaciten porque la vida es bonita y si yo puedo, ellos pueden más porque ellos están completicos y no se les va a dificultar nada para hacer lo que ellos quieran. Que recapaciten y vean que la vida no es así fácil como ellos dicen.